No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor No quiero ni pensar en cuanto la vida tú